Damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos a compartir un evento en memoria de las víctimas del holocausto y recuerdo a un destacado diplomático mexicano, don Gilberto Bosque Saldiva, cuya tarea como embajador de México reafirmó en momentos difíciles para la humanidad la solidaridad de nuestro país y su respeto a la vida y a la dignidad humana. Señoras y señores, el Senado de la República y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado Mexicano les agradece su presencia a esta conmemoración anual del Día Internacional dedicado a la memoria de las víctimas del holocausto y en recuerdo a don Gilberto Bosque Saldiva. Con este motivo nos acompañan en la mesa de presidium el señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado de la República. De igual manera, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Damos la bienvenida al ingeniero Jaime Esquinazzi, representante del presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Nuestro saludo y bienvenida al excelentísimo señor embajador Edmund Dugwitz, de la Embajada de la República Federal Alemana. También nos acompaña el maestro Gonzalo Sánchez de Tagle, coordinador general del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República. Damos nuestro saludo y bienvenida solidaria a la señora Laura Bosque Saldiva, hija de don Gilberto Bosque Saldiva, y a toda la familia de don Gilberto. Están con nosotros el señor Aylan Ishwart, presidente de Tribuna Israelita. La licenciada Andrea Mekler, cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia. La maestra Linda Atash, directora del Departamento de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia. Y en este evento también tendremos la inauguración de una exposición pictórica de una colección de cuadros alusivos al holocausto. Está aquí quien ha sido responsable de esta exposición, la pintora señora Miriam Stillman. Ella es sobreviviente del campo de concentración de Atash. También damos la bienvenida a quien ha sido contacto con sobrevivientes del holocausto, la señora Karen Levi Terrayek. Con todo nuestro respeto, damos la bienvenida a estas instalaciones del Senado mexicano, a sobrevivientes del holocausto. Están aquí el señor Bedrich Steiner, la señora Tusa Starr, la señora Simone Hellman y la señora Debbie Monglach de Reiner. De igual manera, entre nuestros invitados especiales, saludamos la presencia de quien ha sido senador de la República, legislador y dirigente político de nuestro país, el ingeniero Jesús Ortega. Con nuestro saludo de bienvenida a quienes integran la comunidad israelita y a nuestras y a nuestros invitados especiales, vamos a dar inicio a este evento en memoria de quienes perdieron la vida en una de las etapas más negras de la historia de la humanidad, el holocausto. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Buenas tardes. Señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Señor ingeniero Jaime Esquinazic, del Comité Central de la Comunidad Judía en México. Señor embajador de la República Federal Alemana, señor Eduardo Dottkibitz. Maestro Gonzalo Sánchez de Tagle, director general del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Señora Laura Bosques, bienvenida con su familia. Distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, cada una de ustedes que estamos en este importante evento. Es para mí un gran honor y un privilegio, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, darles a cada una y a cada uno de ustedes, la más cálida y cordial de las bienvenidas a este Senado de la República. Agradecemos su presencia en este acto de conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar. Como sabemos, el primero de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60 diagonal 7, en la que se designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Tras la aprobación de esta resolución, el Secretario General de las Naciones Unidas describió este día, este día especial, como un importante y necesario recordatorio de las enseñanzas universales de la irracionalidad y de la miseria humana, responsables de una atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar. De ahí que la repulsa al genocidio organizado y auspiciado por el Estado de la Alemania nazi contra millones de personas y los resultados catastróficos de la Segunda Guerra Mundial, sean considerados como los factores determinantes que impulsaron y dieron razón de ser a la Declaración Universal de Derechos Humanos, marco filosófico jurídico fundamental que sustenta en sus principios y valores la base y guía de toda reforma legislativa, política gubernamental, acción social y cultural, que reconoce a la dignidad intrínseca de la persona simplemente por serlo, así como los derechos iguales e inalienables de toda la familia humana. Por ello, la conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto es la mejor ocasión para recordar que todas y todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente entre todas las personas. La libertad, la justicia y la paz, así como la no discriminación, la igualdad, la libertad de pensamiento y opinión, el desarrollo, el respeto, la tolerancia y el acceso a una vida libre de violencia, son los principios rectores de los derechos humanos en los que se sustentan los tratados del derecho internacional derivado del gran acuerdo para constituir la Organización de las Naciones Unidas. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos sólo puede tener como consecuencia la tiranía y la barbarie. Por lo tanto, es necesario refrendar en este día que la responsabilidad de combatir el odio y la intolerancia es de todas y de todos, y en ese aspecto no podemos, no debemos hacer concesiones. Si negamos u olvidamos el ayer, estamos socavando nuestro mañana. Así lo entendió un mexicano y un ser humano excepcional, Gilberto Bosques Saldívar, un hombre que trascendió a su tiempo y a su circunstancia gracias al valor, la audacia y la determinación. Sin duda, todo un ejemplo de vida y de congruencia y un referente obligado para todas y todos aquellos que militamos en la causa de los derechos humanos y a quien, debo reconocer como mexicana, no leemos la hecha la justicia de vida en la historia nuestra para garantizar que sea ejemplo, que sea influencia en la formación de nuestras niñas y nuestros niños. Don Gilberto, a quien nos referimos siempre con la mayor admiración y respeto, fue un político, profesor y diplomático que se convirtió en un héroe, que vivirá por siempre en el corazón de las familias de todas aquellas decenas de miles de personas a quienes les salvó la vida y les brindó una segunda oportunidad. Por eso, debe ser reconocido, debemos impulsar a que sea reconocido como el justo entre las naciones. La obra y el legado de Don Gilberto Bosque son de alcance universal y constituyen uno de los capítulos más honrosos y brillantes de la historia diplomática mexicana. Una historia diplomática que durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se forjó a partir de decisiones políticas que hicieron de México un país ampliamente reconocido y admirado en el mundo. La condena a la invasión de Etiopía por parte de Italia, la expropiación petrolera, la protesta ante la sociedad de naciones por la anexión de Austria por parte de Alemania, el apoyo brindado a la república y al exilio español, así como la recepción de miles de personas bajo las figuras de asilo y refugio que convirtieron a México en un actor protagónico del devenir internacional. Y precisamente fue gracias a personas ilustres como el presidente Cárdenas y Don Gilberto Bosque que México pudo tener una participación tan destacada en esa lamentable fase de la historia, tomando definiciones y ejecutando acciones enfáticas para enaltecer la dignidad humana. Mención especial me merecen todas aquellas mujeres, niñas y niños a los que Don Gilberto pudo ayudar. A través de su historia oral, siempre sencillo como lo fue toda su vida, él nos describe todo lo que tuvo que hacer para costear el rescate de, en su mayoría, huérfanas y huérfanos, quienes eran encontrados en los alrededores de los campos de concentración en condiciones de lamentable sobrevivencia. Es importante, por lo tanto, trabajar para que se forje un futuro esperanzador, con acciones como las que impulsan las embajadas de Alemania y Francia al otorgar cada año, en ocasión del Tratado de Eliseo, el Premio de Derechos Humanos Gilberto Bosques, que reconoce y estimula a quienes se destacan por la difusión y defensa de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la justicia, valores que simbolizó a nuestro notable mexicano. El Senado de la República tiene el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Por cierto, quiero reconocer que la iniciativa en la 59 legislatura para constituir el Centro de Estudios es de Jesús Ortega, entonces Senador de la República. Señoras y señores, esta conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques, Saldívar, constituye una oportunidad invaluable para reflexionar y actuar preventivamente para que no vuelvan a ocurrir crímenes de lesa humanidad como el que provocó el nazismo y el fascismo, y reiterar, por lo tanto, que debemos esforzarnos para actuar consecuente con nuestro compromiso indeclinable con los derechos humanos, con la dignidad y el valor de la persona, independientemente de su edad, género, credo, color de piel, origen étnico, opinión política, discapacidad, orientación sexual, o cualquier otra condición. Nos debe motivar a seguir construyendo el ideal común que incentive a todos los pueblos, que todos los pueblos y naciones nos veamos y solidaricemos en fraternidad, con respeto y tolerancia, apoyándonos para lograr el bienestar común en el único lugar que tenemos la familia humana, el planeta Tierra. En memoria de todas las víctimas del holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias senadora Angélica de la Peña Gómez por estas palabras tan motivas en el marco de este evento. Señoras y señores, está con nosotros y le agradecemos su presencia al señor licenciado Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De igual manera, con todo nuestro respeto, saludamos la presencia de otro de los sobrevivientes del holocausto, el señor Luis Obatovsky. Bienvenido. Vamos a escuchar ahora las palabras del ingeniero Jaime Esquinazi, quien nos habrá de dirigir su mensaje en nombre del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muy queridos miembros del presidio. Señora Laura Bosques, hija de don Gilberto Bosques, su nieta, su familia, y sobre todo queridos sobrevivientes. Ante todo queremos agradecer al Senado de la República por conmemorar cada año en este aniversario el Día Internacional de recordación de las víctimas del holocausto, así como por la invitación a participar en este evento al que nos sumamos con el respeto que merece esta ocasión. Queremos reconocer también el valor y la decisión de hombres virtuosos como don Gilberto Bosques, quien otorgó visas para la vida a muchos judíos y otros refugiados en el Consulado de Marsella. Nos encontramos reunidos para conmemorar como cada año a las víctimas del holocausto conforme lo aprobado por la resolución 60-7 de la Organización de las Naciones Unidas del 1 de noviembre de 2005, justamente en la fecha en que los ejércitos aliados liberaron el campo de exterminio de Auschwitz. El día de hoy recordamos con profunda tristeza el exterminio de 6 millones de judíos y entre ellos un millón y medio de niños. Muy doloroso. Pero más aún, el hecho de que la humanidad permaneció en silencio. La principal víctima del nazismo, del fascismo y sus aliados fue sin duda alguna el pueblo judío, pero también fueron asesinados 2 millones de romanís, cientos de miles de otros grupos considerados por los nazis como enemigos y subhumanos, como fueron los grupos homosexuales, personas con discapacidad, enemigos políticos. La práctica del exterminio fue tan brutal que se volvió rutinaria por más de 3 años de forma sistemática. Todos los días eran asesinados miles de prisioneros mientras el resto del mundo se ocupaba de sus propios asuntos. La lección de la Shoah, la aniquilación total, no se limita sólo al pueblo judío, sino que es una enseñanza para toda la humanidad. Este fue el detonante para que se alcanzara el consenso para la Declaración Universal de los Derechos Humanos que abarca la prohibición de todo tipo de discriminación y el odio hacia cualquier ser humano. La resolución 60-7 ya es muy famosa, además de declarar el 27 de enero como el día para conmemorar a las víctimas, establece que cada país del ORBE debe de incluir en su currícula escolar el estudio de esta página oscura de la humanidad y aprender de ella para que futuras generaciones conozcan del peligro que implica la intolerancia y la discriminación. Esta es la parte medular de la resolución. Sin duda, hacer este tipo de conmemoraciones es importante para mantener la memoria de lo sucedido, pero la educación es la base para eliminar los prejuicios y con ellos el fomento al odio a los que nos parecen diferentes. Es tiempo de que cada país en el mundo como parte integral de sus estudios incluya el estudio del holocausto que aprendan cómo la intolerancia y la discriminación llevan a las peores prácticas de los seres humanos que los vuelven unos contra otros. debemos promover una educación fundamentada en el derecho a la diferencia a la discrepancia, en la diversidad cultural y étnica como fuente de riqueza y en la defensa de los derechos humanos. Mientras mantengamos en nuestra memoria la tragedia del holocausto, mientras levantemos la voz para recordar el peligro que representan las corrientes totalitarias del momento y mientras haya personas de bien que hagan eco de sus preocupaciones continuaremos diciendo con orgullo nunca jamás. Muchas gracias señor Jaime Esquinazi por estas palabras. vamos a escuchar ahora en el marco de este emotivo evento el mensaje del señor senador doctor Raúl Cervantes Andrade presidente del Senado de la República. Gracias a todos y todas por estar este día en la Casa del Federalismo Mexicano a todos los miembros del Presidio a mí siempre me gusta más que dar un mensaje es dar una reflexión conmemorar es tener memoria con memoria para qué queremos conmemorar un tema en donde la historia de la humanidad le debe de vergonzar la muerte de tantos millones de seres humanos no bastó la declaración del hombre que inspiró la revolución francesa y que éste llevó al mejor sistema constitucional tanto el inglés como el americano no, no bastó y había instrumentos legales en ese momento suficientemente fuertes y historia para que no se hubiera sucedido esto en el siglo XX pero el ser humano no tuvo la suficiente memoria ¿qué hubiera hecho don Gilberto si no hubiera tenido el instrumento de visar a gente perseguida? simplemente con su gran calidad humana si no hubiera utilizado ese instrumento no hubieran salvado tantas miles de personas por eso me parece que lo que hace la ONU en el 2005 lo que hizo el pleno del senado de la república en el 2010 es cumplir con la obligación de conmemorar no solo para que no suceda sino para que se transforme la humanidad hoy seguimos en varias partes de nuestro planeta con violaciones sistemáticas a los derechos humanos hoy seguimos pensando que hay sociedades en el mundo en donde no es el principio y el valor que la rige la tolerancia y el respeto a las diferencias sino por el contrario lo que se alimenta son las diferencias profundas diferencias pero no nos olvidemos también en el a raíz de este fenómeno histórico desgraciadamente el ser humano a veces aprende a la mala pero hizo cambios sustanciales en el orden internacional y después nacional en donde la mayoría de los países vivimos en paz con un profundo respeto a los derechos humanos y con un camino en evolución de los mismos para llegar a lo que todos queremos ser un bloque constitucional en los derechos humanos si no nos entendería la ONU en su creación las reglas para llevar la vida en paz a nivel internacional ni se entendería el constitucionalismo que nace precisamente Alemania Italia en respuesta del nazismo y el fascismo como evolucionaron las cortes constitucionales los sistemas constitucionales y la declaración de los derechos humanos para que la persona el ser humano sea el centro reconociendo en todos y cada uno las profundas diferencias de raza creencia etnias preferencias sexuales pero que esas diferencias nos hacen más ser humanos y por lo tanto nos unen más esta construcción de los derechos humanos y el respeto a la vida y a la libertad México México después de tener esta diversidad de instrumentos en donde había la confusión del concepto de derechos fundamentales cuando estaban en una constitución o derechos humanos cuando estaban en un tratado internacional o garantía individual como instrumento de defensa en esa evolución que se dieron en los 50's en los 60's en los 70's en Europa en donde se han intensificado estos movimientos constitucionales y en otras partes de la orbe se han podido emular México ha evolucionado en el 2011 y no es casualidad sobre lo profundo e interesante que es centrar al ser humano en las políticas públicas y en la construcción de los derechos humanos en la construcción de una democracia constitucional no podría conmemorarse en un senado de la república en un país que lo que hace es eventos y no razona la consecuencia y la verdadera fuerza de lo que es conmemorar la muerte de tantos millones en una época de la historia en México el compromiso ante nosotros mismos es seguir evolucionando en los derechos humanos es impulsando mejores prácticas parlamentarias es generar mejor marco jurídico en suma que el ser humano sea el centro y que todos y cada uno de los derechos humanos le hacen tratados internacionales y descritos en nuestra constitución sean una realidad para los mexicanos y las mexicanas en todo el extenso de su vida sean ustedes bienvenidos y mil gracias muchas gracias señor senador Raúl Cervantes Andrade presidente del senado de la república señoras y señores hemos sido partícipes en este evento de un homenaje en memoria a las víctimas a las víctimas de la intolerancia del desprecio a la dignidad humana y del respeto a los derechos humanos este evento como lo ha dicho aquí el señor senador Raúl Cervantes Andrade nos lleva a reflexionar un holocausto nunca más ahora como parte de este homenaje invitamos al señor presidente del senado de la república y a quienes la acompañan en la mesa y a todos ustedes a realizar el corte de listón de una exposición pictórica organizada por la pintora Miriam Stillman este material pictórico ha sido amablemente proporcionado por el museo memoria y tolerancia e integra 19 cuadros desde aquí se agradece de manera muy especial a la señora Sharon Saga su valiosa colaboración al proporcionarnos esta muestra pictórica que permanecerá aquí en esta casa de todos los mexicanos del senado de la república durante algunos días señor presidente del senado señores señoras señores de la mesa les invitamos a cortar el listón e inaugurar esta exposición invitamos también a todas y a todos ustedes a brindar un aplauso a la memoria de don Gilberto Bosque Saldiva gracias 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 Se ha realizado el corte de misión e inaugurado esta exposición pictórica. Les invitamos a recorrerla, señoras y señores. Y de antemano les reiteramos muchas gracias por su presencia en este evento tan importante para la memoria de la humanidad. Gracias por su presencia. Que tengan una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.